Tiroteo en la ciudad estadounidense de Jacksonville. Las autoridades afirmaron que un hombre blanco de unos 20 años motivado por odio racial mató el sábado a tres afrodescendientes y se suicidó tras un enfrentamiento con la policía de esta localidad ubicada en Florida. La oficina del sheriff del condado de Clay, que ha estado ayudando a nuestra agencia en esta investigación, recibió información después del tiroteo de que el tirador había escrito varios manifiestos, uno para sus padres, otro para los medios de comunicación y otro para agentes federales. Partes de estos manifiestos detallaban la repugnante ideología de odio del tirador. El tiroteo del sábado en el que las víctimas fueron dos hombres y una mujer es el más reciente de una ola de ataques con armas de fuego en Estados Unidos el fin de semana. Más temprano la policía informó de siete personas hospitalizadas por un tiroteo masivo durante un festival caribeño realizado en Boston. La noche del viernes, dos mujeres fueron baleadas en un juego de béisbol en Chicago, mientras un joven de 16 años murió y otros cuatro resultaron heridos en una disputa tras un partido de fútbol en una escuela secundaria de Oklahoma. Gracias por ver el video.